Un afectuoso saludo a toda la comunidad quilichagüeña. El tema que les voy a mencionar es el de la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en la cabecera municipal y los principales centros poblados del municipio. Como toda la comunidad se ha enterado, desde el pasado miércoles no se ha podido prestar el servicio de manera normal, no se ha hecho la recolección cotidiana debido al cierre de las vías derivado de este problema del paro nacional. Al tener las vías que conducen desde Santander hasta Yotoco, que es el sitio de disposición final en el departamento del Valle, nos hemos visto en la necesidad de reiterarle día tras día a la comunidad que no presenten sus residuos en las vías, porque al sacar las bolsas, los semovientes como perros, gatos y demás, las rompen y los residuos generan más problemas sanitarios y ambientales que cuando los guardan en sus casas. Sin embargo, entendiendo la situación tan crítica que vive la comunidad con estos residuos almacenados en sus casas y también considerando que algunos miembros de la comunidad que no son tan disciplinados como los otros y los presentan en las calles, generando un problema mayor, nos vimos en la necesidad de hacer una gestión el día anterior con la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, acudiendo de manera presencial a la oficina, pero ante la imposibilidad de hacer una reunión presencial, acordamos una reunión a las 2 de la tarde a la cual asistieron dos funcionarios de la Empresa Municipal de Servicios Públicos, Enquilichado ESP y el ingeniero Bayona de la CRC. En esa reunión se analizó la situación y se revisaron varias alternativas y la alternativa que recomienda en este caso el ingeniero Bayona es la de un almacenamiento temporal, cumpliendo obviamente con condiciones que eviten un perjuicio a las aguas superficiales cercanas, que se evite al máximo hacer contaminación ambiental y eso fue lo que hicimos con la doctora Lucia Amparo, nuestra alcaldesa, nos reunimos para revisar a ver qué predios le pertenecen al municipio donde pudiéramos hacer este almacenamiento temporal y tomamos la decisión de llevarlos al predio donde en el futuro se proyecta construir el terminal de transportes, que es un predio ubicado detrás de la Universidad del Valle. Desde ayer iniciamos las labores para adecuación del terreno y en la noche se almacenaron los residuos que ya tenían los vehículos cargados durante toda la semana anterior. Con el propósito de hoy poder iniciar los recorridos recuperando hoy la ruta del lunes y en la mañana y en la tarde y noche tratar de hacer la que le corresponde al día de hoy y de esta manera desatrasar toda lo que es la recolección de estos residuos. En el ejercicio de esta labor nos encontramos que la comunidad de, en este caso, las Tres Samarias y del barrio El Jardín se presentaron al lugar reclamando porque se había decidido disponer o almacenar estos vehículos de manera temporal en ese lugar considerando ellos que se ven afectados por los malos olores y con el firme temor de que esto no sea temporal porque siempre existe la desconfianza de la comunidad pero a pesar de las aclaraciones iniciales la comunidad solicitó se retiraran esos residuos y se buscara otro sitio. La doctora Lucia Amparo, aquí presente, siempre nos ha recomendado tener en cuenta y escuchar a la comunidad concertar con ella en la medida de lo posible y eso fue lo que hicimos de ahí que salí como gerente de la empresa a buscar otro sitio donde poder hacer un almacenamiento temporal y tomamos la decisión de hacer este almacenamiento en el predio de la PETAR la planta de tratamiento de aguas residuales contiguo al reactor escogimos un sector un predio o sea una parte del predio donde iniciamos las adecuaciones ahora ya terminando la tarde y comenzamos a llevar los vehículos recolectores para descargar allá y mañana continuar las labores sin embargo eso nos permitió traer también uno de los camiones compactadores a la galería porque ya se nos había vuelto crítica la situación con los residuos que salen de galería y en este momento se están haciendo los dos viajes que salen de la galería hasta el sitio de la PETAR para hacer ese almacenamiento temporal que buscamos a partir de ahora buscamos a través de una ruta humanitaria o de manera ya más definitiva el levantamiento del paro para poder disponer finalmente estos residuos en Yotoco algo que sí debo resaltar es que la comunidad de los sectores citados en este caso las Samarias y el barrio El Jardín al ver que sí realmente cumplimos con los compromisos quedaron muy contentos nos ofrecieron disculpas pues nosotros también ofrecimos nuestras propias disculpas llegamos a acuerdos muy muy consensuados y definitivamente lo que piden las comunidades es que por favor no se les estigmaticen que se tenga en cuenta que es una preocupación una preocupación natural normal de nuestra gente y en este caso por eso les transmito a toda la comunidad que tengamos en la cuenta de que en cualquiera de los sectores donde hay población cercana en Santander sería prácticamente imposible almacenar así sea por unos pocos días estos residuos de ahí la medida que tomamos que también fue comunicada a una ingeniera que mandó la CRC al lugar se le comunicó que esta decisión se había tomado mañana seguramente harán las inspecciones pertinentes pero lo importante es reiterarles que esperamos que a más tardar en una semana esté resuelta la situación para poder transportar estos residuos hasta yo toco de lo contrario la crisis volvería vamos a tratar de recoger los residuos conservando las rutas que se tienen programadas en Santander de manera habitual para desatrasar el trabajo que no se ha podido desarrollar del miércoles para acá ¿por qué creen que podemos hacerlo en el corto tiempo? porque como es tan cerca podemos ir y venir muchas veces en el día cuando estamos disponiendo en Yotoco un viaje o sea un vehículo se pierde haciendo un viaje en todo un día entonces esperamos poder prestar el servicio de la mejor manera a la comunidad con esta medida de choque y luego buscaremos la solución definitiva en Yotoco En Quilichado siempre hará la recolección transporte y disposición final de los residuos sólidos del municipio y los residuos que ya la comunidad ha presentado en sitios inadecuados pues también serán recogidos pero no quiere decir que por ello vayan a ser priorizados de ahí la recomendación a la comunidad de que por favor saquen o presenten los residuos que tengan degradación en tiempo más corto si tienen la posibilidad de almacenar residuos que no se degraden pronto por favor los guardan hasta que nos den tiempo para que haya un tránsito libre hasta Yotoco lo segundo esa disposición inadecuada es precisamente el mayor temor de la comunidad de las amarias y del jardín ellos dicen nosotros inclusive podríamos confiar en que ustedes en unos días se van a llevar los residuos pero quien nos garantiza que de otros barrios sigan llevando residuos hasta ese sitio de manera indefinida porque ya una vez se utilizó entonces la comunidad va a creer que siempre van a poder llevar allá eso es válido eso eso exactamente es lo que pasa con la pregunta que me hace Jorge Eliezer y es que la gente que está sacando a predios que en este momento están desocupados puede generar esa falta de cultura de la comunidad de depositar sus residuos o presentar sus residuos en sitios que no son aptos para presentarlos primero porque generan una dificultad mayor en el acceso del personal y de la maquinaria de empilichado para entrar a recogerlos y segundo porque pueden generar contaminación a fuentes hídricas cercanas la recomendación es presentar sus residuos al frente de su casa tampoco en la esquina porque los habitantes de las esquinas no deben ser los que carguen la contaminación de todo el barrio y cada usuario debe ser responsable por sus residuos sacarlos al frente de su casa y no llevarlos a ninguna otra parte la recomendación y la solicitud que pedimos de manera encarecida o que hacemos de manera encarecida a la comunidad es que nos vamos acostumbrando a hacer separación en la fuente ya gran parte de la comunidad viene apoyando la ruta selectiva y aprendieron a hacer separación en la fuente para esos residuos recuperables todavía falta bastante cultura en la separación por ejemplo de residuos orgánicos que equivalen al 60% del total de los residuos de Santander de Quilichao si la comunidad logra separar en la fuente esos residuos orgánicos que son los que más se descomponen harían un gran aporte primero a la salubridad de todo el municipio y segundo a la empresa para poder hacer una disposición cercana a través de compostaje y no tener que llevarlos hasta Yotoco entonces importante fortalecer el trabajo de separación en la fuente desde los hogares igual en la galería en la galería si todos los usuarios hacen una buena separación en la fuente no mezclando residuos cárnicos con residuos orgánicos nos harían un gran favor porque el problema de revolver los residuos cárnicos con los orgánicos es lo que dificulta que nosotros podamos disponer para hacer compostaje este tipo de residuos ya que habría problema por ejemplo de presencia de gallinazos el sitio no es muy grande es un sitio que nos va a dar para desatrasar los residuos que hemos dejado de recoger desde el miércoles pasado y de pronto el resto de esta semana y el inicio de la que sigue esperamos antes de llegar a esa situación que sería aún más crítica haber resuelto el problema a través o de la ruta humanitaria o de la apertura definitiva de las vías hasta Yotoco el hecho de estar almacenando los residuos en un lugar cercano aquí en Santander nos permite cambiar los horarios porque no se le pide a toda la comunidad que saque o presente sus residuos al mismo tiempo porque nos va a generar un caos por ahora se ha tomado la decisión de hacer perifoneo en la ruta que se esté haciendo a las 7 y media de la mañana comienza la recolección y se hará perifoneo en el sector para que la gente de manera organizada presente sus residuos y se puedan recolectar y transportar hasta la petar y cuando escuchen por favor el perifoneo es precisamente para eso la noticia había salido inicialmente porque el problema se presentaba era con MCALI nosotros acá no tenemos esa emergencia tenemos suficientes químicos esperamos que se levante el paro antes de que se nos agoten esos químicos y tenemos sulfato para 3 meses y tenemos cloro para todo este mes entre cloro líquido e hipocloritos pero si esperamos que esta contingencia no vaya a prolongarse más de este mes chau 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 chau